Hoy arrancamos con un invitado, don Benjamín Williams, él es vicecónsul de la Embajada de los Estados Unidos. Se encuentran de visita aquí en el Valle del General, donde realizaron un importante encuentro con más de 100 personas en el Complejo Cultural para hablar del tema de las visas para viajar a Estados Unidos. Don Benjamín, gusto en tenerlo por acá y cuénteme un poquito cómo le fue en ese primer encuentro con los generaleños esta mañana. Bueno, el placer es todo mío. Muchas gracias por tenernos aquí en Canal 14. Siempre nos encanta estar aquí en Pérez Celestón. Bueno, hoy en la mañana tuvimos un evento con 150 personas en el Centro Cultural, aquí de Pérez, donde contestamos preguntas sobre el proceso de sacar la visa turística y las visas de trabajo. Y nos fue muy bien. La pregunta más recurrente que se toparon hoy de los generaleños. Aunque la pregunta más frecuente fue si yo como solicitante califico o no califico. Y después preguntas generales sobre los procesos de sacar las visas turísticas. Ese es el principal cuestionamiento. ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Cuánto cuesta tener una visa para entrar a Estados Unidos? Claro. Bueno, son varios tipos de visas, pero el 90% de las visas que procesamos son visas turísticas. Y esas visas cuestan 160 dólares para tramitarlas. Más todo el trámite que hay que hacer en medio de la página de internet y todo. No, 160 dólares es el costo final para la visa. O sea, con 160 dólares usted obtiene la visa. O usted obtiene la entrevista para la visa. La entrevista para la visa. Es que esa es la diferencia que hay que dejar claro, ¿verdad? Mucha gente piensa que ya con pagar puede tener la visa. No. Los 160 dólares te sirven para obtener la entrevista para intentar accesar a la visa. Exacto. Para atender a la entrevista. Pero quiero dejarles con la cifra del 90%, ¿verdad? El 90% de las visas que procesamos están aprobadas. Entonces, Costa Rica tiene una de las cifras más altas de la región de aprobación de visas. Entonces, tiene bastante buena probabilidad de sacar la visa. Siempre Pérez Celedón y la región sur del país ha estado en ese tema de la migración a Estados Unidos. ¿Esos porcentajes cómo andan hoy en día? De hecho, no contamos con porcentajes regionales. Pero el porcentaje del país queda el 90%. Y no tenemos, o sea, es un mito que tratamos a regiones del país diferente a otras regiones. Es que cada persona tiene que calificar basado a sus lazos socioeconómicos, tanto como sus lazos familiares. Y no importa la región de dónde viene. Hablemos un poco, visas turísticas, visas de trabajo. En mayor porcentaje, me cuenta usted que son visas de turismo lo que la gente busca. ¿Cuánto cuesta, pero cuesta en complejidad, por llamarlo de alguna manera, obtener una visa de trabajo? Le pregunto esto porque mucha gente aprovecha las visas de turismo para quedarse trabajando en Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta complejidad tiene sacar una visa de trabajo? Es un poco más complejo. De hecho, no comienza con la persona que quiere solicitar la visa de trabajo, ¿verdad? Las visas de clase H, todo ese proceso comienza en los Estados Unidos con los patronos allá. O sea, una compañía de los Estados Unidos te tiene que escoger, que nombrar, y de ahí eso pasa por un proceso en los Estados Unidos y después está llamado para su entrevista, ¿verdad? Y eso, los gastos de las visas de trabajo están cubiertos principalmente por las empresas en los Estados Unidos. O sea, que es gratis para la persona que está tramitando la visa. Tal vez muchas personas no conocen ese tema y piensan que la visa se tramita directamente de aquí para allá, sino es el contrario, de allá para acá. Y quisiera destacar una cosa más, que si alguien le está cobrando para la visa de trabajo, esa es una estafa. Y no quiero que ustedes sean víctimas de estafas así. Las visas de turismo, volviendo al tema de las visas de turismo, ¿por cuánto tiempo se están entregando hoy en día? Normalmente se las entregan por 10 años, pero ese plazo depende de las circunstancias de cada persona, ¿verdad? Pero la mayoría de casos están aprobados por 10 años. Me ha hablado usted de que lamentablemente los fraudes son comunes en este tema de las visas. Mucha gente, tal vez por poco conocimiento, cae en manos de gente inescrupulosa que al final de cuentas lo que hace es un fraude. Es cierto, Johan. Y eso pasa en toda parte del país, no solamente en Pérez Ceredón. Pero cada año, o el año pasado, hemos procesado casi 90 mil visas, ¿verdad? Y de esos 90 mil, hemos visto solo 200 casos de fraude. Entonces, parece que no es un número muy alto, pero cada caso de fraude lleva a sus víctimas, ¿verdad? Entonces, nos importa el fraude aquí, porque hemos visto personas que están pagando entre 200 dólares hasta 3 mil dólares para documentos falsos. Y tenemos investigadores en el consulado que son muy buenos y que saben muy bien la diferencia entre un documento real y un documento falso. Y además, si una persona presenta documentos falsos durante su entrevista, y si nos damos cuenta, ahí va a estar realmente prohibido de sacar la visa por vida. Don Benjamin, ¿algún ejemplo que podamos presentar acá de ese tipo de fraudes que nos pueda comentar? Sí, bueno, a veces la gente piensa que si no tienen como 10 millones en su cuenta bancaria, que no lo calificarían para la visa. Entonces, a veces llevan documentos falsos que dicen que tienen esa cantidad en la cuenta bancaria y ya rápidamente sabemos que es falso, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe si esa persona calificaría sin el documento falso? Con una cifra del 90% de aprobación, hay buena chance, ¿verdad? Entonces, no quiero que sean víctimas del fraude, de la estafa, y quiero que sean todo honesto en la entrevista porque todo está basado en la honestidad. Volviendo sobre ese tema, si no hay honestidad, como bien lo ha enmarcado usted, prácticamente queda en una lista negra para intentar el ingreso legal a Estados Unidos. No tenemos una lista negra, de hecho, pero como le decía, todo está basado en honestidad y si no nos sentimos que una persona está siendo honesta con nosotros, es muy difícil aprobar la visa. ¿Qué hacer con esas personas que tal vez no tengan un trabajo fijo, que no tengan tal vez X cantidad de dinero en su cuenta bancaria, que tal vez no tenga arraigo familiar, pero quiera visitar Estados Unidos por un tema turístico? Tal vez lo quiera hacer, pero no tenga esos atestados que lo fortalecen para presentarse a una entrevista por una visa de turismo. Sí, bueno, mi primera pregunta sería si la persona sabe cuánto cuesta el boleto a los Estados Unidos, la estadía allá, hoteles, entradas a los parques temáticos. Si no tienen ese dinero, entonces, ¿por qué están viajando, verdad? Pero la otra cosa es que no solamente cuenta con lazos socioeconómicos, verdad? Si una persona ya es mayor, tal vez están ya jubilados, pero si tienen lazos fuertes a sus nietos, a sus hijos, a todo eso, eso también le ayuda, ¿verdad? Si la gente quisiera ingresar a la página de internet de la embajada, cuéntenos un poco el proceso que tiene que hacer también para que esté bien enterada de todo lo que tiene que presentar a la hora de buscar una visa. Claro, buena pregunta. Quiero también reforzar que no tiene que usar intermediarios para llenar su formulario para solicitar la visa, ¿verdad? Todo está en línea en nuestro sitio de web, que es costarica.usembassy.gov. Todo está ahí, es gratis para llenar el formulario, pero ahí tienen que pagar los 160 dólares. Pero hay agencias, hay gente que están cobrando para una ayuda para llenar su formulario, y no es necesario, no es recomendable. ¿Es legal ese intermediario? Es legal, pero la persona que sabe lo mejor de sus datos biográficos es usted, ¿verdad? No es recomendable tener otra persona una tercera parte y llenar sus datos muy importantes, que son suyos, ¿verdad? Don Benjamín, usted como vicecónsul de la embajada de los Estados Unidos, si tuviera que brindarle un consejo a una persona que quiere una visa, ya sea de trabajo o de turismo, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, primero que no sean víctimas de estafa ni de fraude, que sean honestos en sus entrevistas y que nos vengan a visitar. Todos están bienvenidos en el consulado, están bienvenidos a intentar sacar la visa y que realmente amamos al pueblo costarricense. La mayoría de personas van, se quedan sus dos semanas en Orlando, Las Vegas, San Francisco, Nueva York, lo que sea, y vuelven. Es que los costarricenses aman a su país y tienen una de las cifras más bajas de la región de sobrepasar el plazo que le dan en la visa. Entonces, son buenos clientes en el consulado, les invitamos a entrevistar con nosotros y a compartir nuestra cultura. Y la gente que tiene dudas con el cambio de gobierno, con la llegada del señor Trump al gobierno, ¿qué se le puede decir? Bueno, el proceso de las visas está determinado por la ley de migración y hasta el momento nada ha cambiado de esa ley y seguimos como siempre hemos seguido. Perfecto. Don Benjamín, muchas gracias por haber venido aquí a Televisora del Sur, Canal 14. Sabemos que deja Costa Rica, lamentablemente, se va para suelo africano. Sí, pero tal vez algún día volvemos. Perfecto. Gracias a Don Benjamín Williams, vicecónsul de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Costa Rica, que nos acompañó.